Hola queridos amigos tengan todos un cordial saludo soy Adriana Abril y en el día de hoy vamos a realizar este collar para todos aquellos que se están iniciando y que están por primera vez en nuestro canal sean bienvenidos bueno como estaba diciendo vamos a hacer este collar y tiene los nodos muy sencillos muy básicos así de que está muy muy fácil de hacer realmente también podemos utilizar diferentes tipos de materiales como siempre lo he dicho si tienen alguna inquietud por favor me la dejan abajo en la cajita de descripción yo utilizo casi siempre hilo encerado pero podemos utilizar otro tipo de materiales también así es de que vamos sin más ni más a nuestro taller de acuerdo vamos tijeras e hilo bueno ya estamos aquí en el taller hoy voy a utilizar este color como verde musgo tengo un avalorio para decorar en la punta podemos cambiarlo por lo que nosotros deseemos de igual manera tengo esos pequeños balines que son en plata tibetana recuerden que lo pueden cambiar por mostacilla y unas piedras en mi preciosas tengo varias para elegir pero para mi proyecto voy a tomar la turquesa hay varias tomo mi avalorio y con mi hilo de un 80 doblado previamente por la mitad lo paso lo aseguro que con un alfiler para que no se me mueva hago un nudo simple y sobre el costado izquierdo y el derecho voy a adherir mis hilos de 1 con 80 previamente doblados a la mitad con nudo de alondra y voy a hacer una extensión de cada lado paso por encima y entro por el bucle para todos aquellos que están iniciando en el macramé en la cajita de descripción están toda la información de los materiales de los nudos a utilizar bueno voy a hacer lo mismo del otro lado como les decía encuentra la información con respecto a los nudos todo y si tienen alguna pregunta pueden dejarme allí sus mensajes que yo en cuanto pueda les contesto y les doy la explicación que adquiere y tomo en los dos hilos del medio los voy a cruzar y hago un nudo festón en este caso hacia mi derecha con el hilo izquierdo hago nudo festón también con los dos hilos que tengo de este mismo lado los nudos festón van en dirección a la derecha hago lo mismo por el otro lado con nudo festón a la izquierda siempre me gusta separar los hilos para no equivocarme y para que ustedes puedan apreciar mejor los movimientos voy a tomar del centro me voy a asegurar acá un momento con un alfiler porque se me está moviendo del centro este hilo no noten que no los he cruzado y hago nudo festón hacia mi izquierda con los dos hilos y con este segundo que estoy manipulando en este momento voy a hacer una lazada hacia mi izquierda regreso por debajo y hago una lazada a mi derecha y nuevamente hacia mi izquierda voy a hacer nudo festón completo esto es para darle la curva se me está moviendo a colocar otra fila de acá para darle la curva que necesito sobre el hilo que sigue voy a colocar mi primera valorio como es tan pequeñito yo prefiero colocarlo sobre la mesa de trabajo para poder ponerlo más fácil lo llevo bien a la parte superior y con el hilo que venía tejiendo hago nudo festón hacia mi izquierda presionando un poco el tejido hacia la parte superior para que quede pues la curva bien deformada voy a hacer el mismo procedimiento de mi lado derecho nuevamente tomo mi hilo hacia mi derecha con mi mano derecha y los nudos van en dirección hacia la izquierda con los dos hilos con este mismo hilo que estoy tejiendo lo paso por debajo hago una lazada hacia la derecha para formar la curva nuevamente regreso y un nudo festón completo en dirección en este caso hacia mi derecha apoyamos ahí para que nos dé la forma de la curva nuevamente sobre este hilo voy a colocar el segundo avalino segundo avalorio es un poquito complicado por lo pequeño que es pero nada que no se pueda lograr nuevamente continúo con el mismo hilo y hasta me enredo wow nudo festón hacia mi derecha nuevamente sobre el primer hilo de mi lado izquierdo voy a conectar mi hilo de 90 centímetros a mano alzada aunque podemos apoyarnos con un alfiler por un costado pero en este momento pues lo estoy haciendo más práctico desplazó mi hilo hacia la parte superior y lo mismo voy a conectar un hilo de mi lado derecho también de 90 centímetros ahora voy a trabajar con el hilo que acabo de colocar y sobre cada hilo que está a continuación voy a hacer nudo festón en este caso dirección a la derecha tengo dos hilos para montar este sería el tercero y con el primero pues ya teníamos los tres ahora voy a hacer lo mismo por el lado derecho con los dos hilos siguientes para completar nuevamente mis tres hilos ahora en el centro con estos dos hilos que he conectado voy a unirlos con un nudo festón en este caso hacia mi derecha salgo con mi primer hilo en dirección al lado izquierdo haciendo nudo festón hacia mi derecha con el segundo hilo notemos que he dejado el primero salgo nuevamente hacia la izquierda con nudo festón hacia mi derecha y con el mismo hilo en este caso el segundo este vuelvo a salir hacia mi izquierda otra vez con el mismo nudo festón sobre el hilo que tengo al final voy a colocar también uno de los pequeños avalorios que va a quedar en la punta de nuestra hojita voy a apoyar aquí con un alfiler para que dar la curva y regreso con el mismo hilo haciendo nudo festón en este caso hacia mi izquierda un hilo dos hilos con este hilo regreso nuevamente hacia mi derecha con nudo festón hacia la izquierda y con el segundo hilo también ahora tomo mi primer hilo y hacia la derecha haciendo nudo festón también con los siguientes hilos pero en este momento vamos a tomar el hilo que habíamos dejado recuerdan exacto y lo voy a llevar haciendo una pequeña presión hacia arriba para que la hoja se forme y nos quede pues como lo deseamos ahora voy a repetir esta hoja en el lado derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de nuestras hojitas los vamos a tomar y ahora vamos a trabajar con ellos primero los cruzamos y hacemos un nudo festón para unirlos en este caso lo voy a utilizar hacia la derecha voy a separar este hilo para tenerlo pendiente y con el otro voy a tejer en dirección a la izquierda los siguientes tres hilos con nudo festón hacia mi derecha con este mismo hilo me regreso por de abajo y hago un nudo festón hacia mi izquierda separo nuevamente los hilos y voy a hacer el mismo procedimiento al lado derecho un nudo festón hacia mi izquierda en este caso y nuevamente con el último hilo lo paso por debajo y hago nudo festón a mi derecha dos hilos de cada lado separados para trabajar solamente con los del medio tomo los dos que están más hacia el centro los cruzo haciendo un nudo festón en este caso hacia mi derecha con el hilo que tengo en mi mano derecha lo dejo como guía y con el siguiente hago un nudo festón hacia mi izquierda lo mismo lo voy a hacer con los otros dos hilos el anterior era en la guía y el que estaba más enseguida lo tomé como para hacer nudo festón en este caso hacia mi derecha ahora sobre los dos hilos que tengo acá al centro vamos a colocar nuestra piedrita la mía tiene 6 milímetros de diámetro todo depende del tamaño de la bolita que ustedes consigan de la piedra o del avalorio que ustedes deseen colocar cruzo por debajo el hilo y con el que tiene el avalorio hago un nudo festón en este caso hacia mi izquierda con los otros dos hilos tomo el que había pasado de este lado por debajo que es este y lo voy a llevar con mi hilo que tengo en la mano izquierda haciendo un nudo festón hacia mi derecha no lo puedo apretar muy fuerte porque recordemos que está por debajo y me va a tensar ahora tomo estos dos y hago un nudo festón para cerrar hacia mi derecha los dos hilos que tengo al lado más izquierdo y sobre este voy a colocar uno de los pequeños avalorios lo llevo bien hacia arriba y nuevamente con el hilo que venía tejiendo hago una lazada para la derecha otra para la izquierda para asegurar nuestro balín y sobre ese voy a llevar los otros dos hilos con nudo festón hacia mi izquierda este mismo procedimiento lo voy a hacer por el lado derecho nuevamente me encuentro con los dos hilos del centro los cruzo y hago un nudo festón en este caso para mi derecha vamos a ver más de cerca cómo nos está quedando vamos a trabajar con nuestros cuatro hilos primero tomo estos dos cruzo y hago nudo festón a mi derecha sobre este hilo voy a llevar mi primer hilo de la parte superior con nudo festón a la derecha regreso pasándolo por debajo y hago nudo festón hacia mi izquierda separo estos dos hilos tomo los otros dos y voy a tomar este como guía hago un nudo festón a mi izquierda lo paso por debajo hago un nudo festón a mi derecha tomo estos dos los cruzo también y hago en este caso nudo festón hacia mi izquierda siempre es importante mirar el sentido porque cuando veamos más adelante quiero que todas las líneas queden en el mismo lado en la misma dirección sobre este primer hilo vamos a colocar uno de nuestros pequeños avalorios y en este también nuevamente tomo este como guía hago un nudo festón a la izquierda y nuevamente paso por debajo y a mi derecha esto es repetitivo esta figurita es un pequeño rombo y lo vamos a hacer diez veces ahora vamos a trabajar con los cuatro hilos pero una lazada de izquierda otra a la derecha una a la izquierda otra a la derecha y unimos con nudo festón al centro nuevamente una lazada de la izquierda una a la derecha una a la izquierda una a la derecha es repetitivo también y este solamente vamos a hacer cinco cinco pequeños rombitos queda casi como como medio redondito en esa parte es un tejido que cuando lo tengan ustedes en mano van a ver mejor el detalle y se va a ver muy bonito a ver si aquí se apareció un poquitito pero la verdad es que es muy bonito el tejido bueno ahora vamos a trabajar con los cuatro hilos pero vamos a unirlos en grupos de dos y vamos a hacer la trenza fuerte hacemos un giro con nuestra yema de los dedos dos giros eso es para arrancar solamente tres giros paso por debajo igual como hemos hecho los trenzados anteriores con la diferencia que en esta oportunidad vamos a trabajar con dos hilos de esta manera el cordón nos queda más grueso es un trenzado muy bonito es un cordón muy bonito este lo podemos utilizar también en pulseras lo podemos utilizar en collares para hombre más adelante haremos un trabajo de este tipo lo importante es no soltar los hilos al final del trenzado tomo uno de los hilos y hago una lazada solamente para ajustar ahora voy a agregar mi primer hilo de 40 centímetros doblado previamente a la mitad con nudo de alondra y hacemos una extensión por el lado derecho y otra por el lado izquierdo esto es para realizar la decoración de la punta de cada cordón de nuestro collar nuevamente voy a colocar sobre este hilo el otro de la misma medida ahora tomo mi primer hilo del lado izquierdo y mi mano derecha y voy a hacer nuevamente una pequeña curva con nudo festón hacia la izquierda lo mismo por la derecha con nudo festón hacia mi derecha y en los dos hilos que tengo en el medio voy a colocar uno de mis avalorios que es más grandecito que el anterior que los que hemos utilizado anteriormente y con los hilos que venía tejiendo adhiero el primer hilo que tengo dentro del balín y por el lado derecho hago lo mismo con el otro hilo aquí lo vemos mejor con los dos hilos del centro hago un nudo festón en este caso hacia mi derecha ahora vamos a realizar con los tres hilos del lado derecho y del lado izquierdo voy a realizar una curva como lo hicimos en la parte superior pero más pequeña tomo mi primer hilo del centro voy a elegir en este caso este que tengo acá y hago un nudo festón subiendo mi guía con nudo festón hacia mi derecha notemos que la guía la voy llevando bien hacia la parte superior para que vaya bordeando ahora me regreso con la misma guía pero antes voy a colocar en un balincito de los pequeños y salgo con el mismo hilo con nudo festón hacia mi izquierda luego llevo mi segundo hilo en la misma dirección con nudo festón y este procedimiento y este procedimiento lo voy a hacer por mi lado derecho también luego los dos hilos del centro los cruzo y hago un nudo festón asegurándolo bien para que cierre la figura en el centro tomo uno de los dos hilos del centro y ahora haciendo nudo festón con el primer hilo que tengo a mi costado izquierdo este no lo voy a utilizar sigo con el mismo hilo por debajo hacia mi izquierda con nudo festón y voy a hacer lo mismo por mi derecha dejando el primer hilo sin utilizar hago nudo festón a mi izquierda y salgo nuevamente a la derecha ahora cierro mis dos hilos al centro con nudo festón cerrando mi pequeño rombo ahora voy a utilizar los dos hilos ingresándolos por debajo en este caso lo voy a poner en mi primer hilo con nudo festón hacia mi derecha voy a separar y este lo voy a pasar por debajo nuevamente y voy a hacer un nudo festón también sobre él en este caso hacia mi izquierda como es una pieza pequeña pues luego van a ver el detalle que se ha causado con el efecto de estos hilos bueno ahora voy a tomar ese primer hilo y voy a regresar con una pequeña curvita que se va a formar ahí con nudo festón a mi izquierda ahora tomo el primer hilo que está en el centro y lo tomo como guía y con el hilo que venía trabajando hago nudo festón por debajo hacia mi izquierda primero una lazada a la derecha luego la izquierda a la otra ahí está la pequeña curvita en el lado derecho tomo el primer hilo pequeñito al centro hago una lazada a la izquierda y otro a la derecha así como hicimos los rombos pequeños en el cordón cruzo aquí y hago un nudo festón para cerrar mi pequeño rombito ahora tomo mi primer hilo en la parte superior y voy a adherir sobre este un baril adicionalmente con este mismo hilo hago nudo festón bajando con el primer hilo y con el segundo a la izquierda ahora voy a coger el otro hilo pongo también un balín acá lo tomo en mi mano izquierda y hago un nudo festón hacia mi derecha con el segundo hilo también y ahora cruzo los dos hilos del centro y hago un nudo festón a la derecha también bueno con esto ya hemos terminado nuestro pequeño detalle del final del cordón es un detalle un poco sencillo simple pero le da un toque especial a nuestro collar ahora todo esto que hemos hecho en el lado izquierdo lo vamos a hacer en el lado derecho incluyendo el trenzado incluyendo la decoración de la punta ya tenemos listo nuestro collar ahora tenemos este sexo de hilos que solamente nos queda cortar y quemar yo siempre empiezo por la parte final del último nudo para que no se nos vaya a soltar de pronto algún punto en el que quede después complicado resolverlo siempre con la parte azul de la llama y listo ya hemos terminado nuestro proyecto espero que les haya gustado si tienen algún comentario por favor abajo en la cajita de descripción como les digo yo estoy dispuesta a mejorar siempre para ustedes luego vamos a pasar a un pequeño brillo con nuestro encendedor el mío me toca hacerlo rápido porque este encendedor parece un lanzallamas está nuevo y bueno listo ahora sí vamos a darle entonces lo que nos falta que es el broche cruzamos los dos cordones de esta manera y con un trozo de hilo vamos a pasarlo por debajo hacemos un nudo sencillo y ahora vamos a trabajar sobre esta parte nudo plano que quede firme pero no muy ajustado para que los cordones puedan desplazarse al momento de abrir o cerrar vamos a hacer nuestro primer nudo todos en un lado de la derecha o un lado de la izquierda recordemos para los que están aprendiendo que el nudo plano se realiza con dos movimientos uno por la derecha como en este caso y una lazada por la izquierda ahora cortamos nuevamente siempre dejando más o menos unos dos milímetros para que cuando la llama se acerque el cordón al recogerse pues quede firme y no se vaya a desbaratar el nudo nuevamente pasamos el encendedor para que entrete y la cera podemos cambiar los colores a nuestro gusto podemos crear a partir de aquí hemos terminado amigos esto es todo por ahora deseo verlos en el próximo tutorial hasta pronto